Bueno, ya sabemos lo que hizo Pedro Sánchez, el presidente en funciones, lo que hizo en agosto en Marruecos, pues negociar la venta de telefónica, obviamente, lo acabamos de ver, el 10%, contra las disposiciones, porque hay una ley anti-OPAS y el gobierno podía parar eso perfectamente. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no dice ni Pío el gobierno, el 10%? ¿Por qué? Porque se negoció esto en Marruecos y supongo que el 3% se ha negociado también, que es la cuestión, aquí siempre la cuestión es el 3%. Y ya está, estos se han quedado con telefónica, el 10%, además, ¿quién ha vendido? No se sabe, por si no, el mercado, no, no es el free, flat, como se llame, no son las acciones, pequeños accionistas que han vendido, cuando alguien compra es que alguien vende, obviamente. No, porque habría subido el valor, a ojos vista habría subido el valor, y no ha subido la cotización telefónica, no, no, ¿alguien ha vendido? No sabemos quién todavía. A lo mejor nunca lo sabemos. Ni sabemos los intereses de Arabia Saudí, pero ha entrado, vamos, como no se hace, porque claro, la telefónica, pues supongo que es apetecible para muchas empresas, pero claro, o es difícil comprarla. Pero si en Marruecos negocias con el jefe del tinglado, negocian cosas por verano disimulando, no, estamos aquí, la piscina, cultura, visita cultural, y no, 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 estaban haciendo eso. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué dice? Esto, caramba, ¿qué va a hacer ahí? Vender telefónica a cambio del... Pues ya está, ya sabemos la verdad. Y el futuro, pues no lo sabemos, pero... Pero lo que buscan... No buscan una inversión, los árabes, estos árabes saudíes, no buscan una inversión, una rentabilidad, una inversión, es otra cosa. Buscan, pues, poder, claro. Buscan, pues, los medios de comunicación, Movistar, por ejemplo, ya solo... Todas las televisiones se quedan con ellas. Pues han poder. Poder esa cuestión.